Ajá Ok, yo los voy a sniper aquí Los dedos lejos, wey Dale Ya están, aquí vienen, aquí vienen Ya casi rompo esa vieja, wey Le metí 95 en la jeta, wey El CIR está, el CIR está empinadísimo, empinadísimo el CIR Aquí Ya no cae el CIR Muerto Ay, cabrón, me empinan Buenas, cabrón No mames, te salvé, vergui